Juan Grabois, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque ayer protagonizó un cruce muy fuerte con Julio De Vido, y nos va a permitir reflexionar un poco, me parece, sobre lo que está pasando en el arco que uno podría denominar como el oficialismo. De Vido salió a bancar por Twitter a la carta de Bede Bonafini, muy dura, contra el expresidente de la Nación, todo esto por haber convocado al acto 9 de julio a distintos referentes empresarios, dijo De Vido, saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo, no se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas, Grabois le contestó, no sé cómo te da la cara con varios de esas fotos te juntabas a hacer negocios, por tipos como vos, Macri llegó a presidente, respondió otra vez De Vido, saliste basura, no sé cómo te da la cara vos, contá los negocios que hacías con la Stanley, por Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo de Macri, para cagar a la gente, a mí Macri me metió preso, y a vos te garpaba, cagador. Grabois volvió a responder, a De Vido, mentís, a mí Macri me metió preso por defender vendedores ambulantes, vos le viniste como nillo al dedo a los gorilas con tu mugre para justificar sus tropelías, en vez de deliriar con heroísmos imaginarios y llorar de víctimas deberías pedir perdón a la sociedad. Este es el cruce de tweets entre De Vido y Grabois ayer. Juan, ahora un poco más sereno, ¿cómo evaluás esto? Bueno, primero una aclaración. Las cuestiones políticas yo no las hago como dirigente de la UTEP, ni en ningún movimiento social, porque si no, digamos, se degrada o se desvirtúa la discusión, lo hago a título personal o como referente del Frente Patria Grande. El segundo tema, que yo sepa De Vido no es parte del Frente de Todos, no sé, no lo tengo muy claro, por lo menos cuando yo hablo de un nosotros no incluyo a De Vido, y me pareció oportuno contestarle de esta manera y también plantear, que también lo planteé públicamente, de que es un momento particularmente delicado en la Argentina donde se están definiendo cosas muy importantes como para permitir estos oportunismos. Yo creo que De Vido representa una forma de contubar río entre el Estado y las empresas, que es lo que hay que desterrar. Creo que quienes luchamos por la justicia social tenemos que ser implacables con cualquier activo de corrupción, o conducta corrupta, y creo que De Vido representa a eso. Desde mi punto de vista, son sectores que hay que extirpar del campo político que enuncia la justicia social como principal bandera, porque lo que tenemos son nuestros principios éticos para respaldar lo que queremos hacer por la gente, y me parece un oportunismo vil en un momento donde el gobierno atraviesa serios desafíos, entre ellos uno que, sacando la cuestión del COVID, la catástrofe social que existe, etc., se está definiendo la negociación con los acreedores, y que cualquier pequeño cambio en los términos del acuerdo son miles de millones de dólares para la Argentina, donde hay una ofensiva de los fondos de inversión para debilitar al gobierno y poder arrancarle más guita, donde se está jugando también un tema fundamental, que es la aplicación del marco regulatorio que Cristina y Evo Morales lograron llevar a las Naciones Unidas en el 2015, y que establece que con una mayoría calificada de acreedores el acuerdo de Cerga Omnes, es decir, con toda esa ensalada que hay, me parece que no hay que dejar pasar oportunismos como el de De Vido, que la verdad hay que tener la cara de piedra para el que explicar cómo se relaciona el presidente con los sectores del Poder Económico. A mí me puede no gustar, pero bueno, después, sobre lo que dice de mí, no, tampoco me interesa demasiado defenderme, digamos, cualquier dirigente social tiene la obligación de sentarse a negociar con quien sea que esté en el gobierno, me guste o no me guste, porque nosotros representamos los intereses materiales y cotidianos de la gente. Desde luego que yo me tengo que sentar con el ministro de Quincea, de Alfonsín, de Menem, de Macri, de Cristina, de Néstor o de Alberto, para ver que le llegue la comida a la gente en los comedores, para que se hagan las obras de integración urbana, para poder resolver algunas políticas de empleo, y la verdad estoy muy orgulloso de cómo luchamos y cómo nos plantamos durante la etapa del gobierno anterior defendiendo los intereses que representamos. Con errores, con aciertos, pero con un saldo, donde, por ejemplo, hoy, por esas negociaciones ese juego de presión y de persuasión y de negociación, logramos sacar una ley de urbanización de barrios populares que hoy mi compañero y amigo Máximo la va a levantar para que tenga financiamiento con el impuesto a la riqueza. Es decir, no sé de dónde sacaron a algunos revolucionarios con billetera llena que cuando hay un gobierno que no es de mi signo político, los sindicatos o movimientos sociales no se tengan que sentar a negociar. Es la cosa más lógica del mundo. Así que es una chicana barata, digamos. Lo que sí es cierto es que existe una forma de vincular los empresarios con el Estado, que para mí es una forma sucia, que es una forma típica del macrismo y típica de debido, que dicho sea de paso tenían varios negocios juntos, caiga a terra, digo, no, tampoco quiero seguir metiendo el dedo ahí porque no me interesa, pero que me pareció un oportunismo terrible. Entonces, para resumirte, dos elementos. El primer elemento es defender al gobierno frente a esta situación, defenderlo con firmeza, y el segundo elemento, confrontar con un sector que la juega patriótico, pero que sus intereses están en su billetera. Juan, acá tengo una pregunta. Podría decir, confrontar con un sector determinado, ¿no? Dio la sensación en estos últimos días que empezaba el fuego amigo, por un lado. Uno podría decir, bueno, si es debido, si es incluso Ebe de Bonafini o algunos comunicadores ultra kirchneristas, podría ser algo no tan relevante. Pero de pronto en el medio, Cristina Fernández de Kirchner retuitea una nota de Alfredo Zayad diciendo, bueno, cuestionando la convocatoria de Alberto Fernández el otro día. ¿Crees que esto es tensión entre la vice y el presidente? ¿Que esto puede generar algún ruido en lo que viene para la Argentina tan complejo? No, a ver, Cristina, es mentira que Cristina cuestionó al presidente. Cristina es muy frontal. Si tiene que decir algo, lo dice sin medias tintas. Cristina compartió un análisis de Zayad que es muy bueno, donde lo que estaba planteando no es que es un cuestionamiento del presidente, es cuál era el mensaje que había tratando de, si se quiere, hacerle comprender a los sectores de poder económico que es mejor ser algo que llevar a una situación de desestabilización absoluta a la Argentina. Es decir, no era un cuestionamiento, era un análisis de cómo jugaban los distintos cuadrantes del poder económico, análisis que yo, aparte, me parece brillante y comparto, digamos. Entonces, lo que pasa es que me parece, digo yo, que a Cristina se la sobreinterpreta a veces porque hay una especie de mito de que, a ver si, la estrategia para que Alberto sea presidente la hizo Cristina. No, no, eso está claro, la duda que persiste, porque tampoco habla con la prensa habitualmente, no se la escucha, es si claramente acompaña el proceso como lo está llevando adelante Alberto Fernández, esas son las dudas que quedan. Pero obvio, obvio, vos pensás que con la personalidad de Cristina, si ella tuviera un cuestionamiento así muy grande, primero no se lo hace directamente a él y segundo no lo dice abiertamente, mira, esto me hace acordar mucho de lo que pasaba con el Papa, ¿viste? cualquier cosa que hacías era sobreinterpretada de una manera a veces ridícula. Decía A y cuando decía A era porque, no sé, no quiero tampoco darle títulos a nadie, pero ¿se entiende el concepto? Te entiendo lo que querés decir. no es verdad, esa sobreinterpretación es un error y es un error cuando lo hacen los que tienen mala leche de un lado, los que tienen mala leche del otro y los que no tienen mala leche pero tienen pensamiento propio, están buscando pistas en los grandes referentes para definir una orientación en sus planteos y bueno, eso me parece que es una mala forma de formar a la militancia, hacer política, tiene que tener su propio pensamiento y colectivamente elaborarlo para poder defender mejor al país, ¿no? Quizás podría despejar las dudas, Cristina, con un gesto, con una declaración. ¿Por qué? Pero ¿por qué ella tiene que, ella cualquiera, ¿por qué tiene que despejar las ficciones que crea el propio periodismo? Es una cosa muy parecida a Francisco C prácticamente que le exigía que salga a decir que cuando yo hablaba no hablaba a él. ¿Por qué tiene que salir a decir eso? Veamos, ¿por qué tiene que dar la entidad? ¿Por qué tiene que...? No, 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 no estoy de acuerdo con eso, yo tampoco. Ella no tiene, ella no generó ninguna duda. Ella compartió un análisis, hay que leer lo que compartió. Sí, bueno, pero si vos haces solamente ese gesto y no hay ninguno de los otros, también la interpretación es válida. No, no es válida, no es válida porque todos los otros gestos ya están. A ver, Cristina es la vicepresidenta, Cristina es la que armó la estrategia para derrotar a Macri, amonó, hay un montón de ministros y de funciones importantes en el gobierno. Te voy a decir algo que no es para debatir mucho, también contribuyó a la llegada de Macri con algunos errores graves en su gobierno, ¿no? Yo no creo que haya sido responsabilidad de ella particularmente, puede ser, que algo haya tenido, pero creo que hubo personajes que sí contribuyeron y que son personajes que en esta nueva etapa y en una Argentina que busque un camino de justicia social no tienen más espacio como Julio De Vido. que por suerte no están más en el mapa. Leíste el comentario de... Y tratan de arponear cuando ven una oportunidad, cuando ven un poquito de sangre, como los tiburones, van a la sangre. ¿Leíste el tuit de Agustín Rossi? Me pareció muy bueno, sí. ¿Eh? Que dijo desde mi lugar de militante, le digo a mis compañeros y compañeras que hoy la tarea más importante es bancar a Alberto con corazón y con cabeza por historia, por futuro, simple y contundente. Bueno. Me pareció muy bueno, mucho mejor que el mío. ¿Pero te imaginás un tuit así de Cristina Kirchner? ¿No despejaría las dudas? Es que Cristina tiene su forma, tiene su estilo, hay que respetar a la gente. Yo le digo, cada cual tiene su estilo, pero en un contexto como este, no sé. Fijate si eso lo hubiera firmado Cristina Kirchner. Mirá, lo que pasa es que, insisto, Cristina hizo una estrategia, coincidís conmigo la estrategia que planteó Cristina para las elecciones fue que una inteligencia... Sí, eso está fuera de duda, ganó la elección de Alberto, sí. Bueno, entonces, cuando vos tenés gente así como, como decía Perón, que tiene el óleo de Samuel, que son distintas, ¿no? como dicen en el fútbol, un distinto. Como pasa con el Papa Francisco también. No se puede pretender desde el lugar de un periodista o un militante o algo, dictarle lo que tiene que hacer. No, eso es... Espera, ya me conocés, yo no le digo nada a nadie como tiene que hacer, trato de entender, trato de entender y reflexionar. No, yo te entiendo, pero es como que vos decís, bueno, inventan una interpretación. ¿Verdad que estoy en un... Un abrazo bonito, perdóname, esto me echas al aire? Tranquilo, tranquilo. Para darte la nota... Ya te libero, ya te libero, además. Voy a parar en un lugar y ahora me tengo que correr del lugar de... Juan... me permitió meter el tuit, el comentario de Rossi también, que me parece que tiene algo de significación por el peso político que tiene dentro del peronismo.